Las imágenes del mapa de Isobaras previsto para la jornada hoy nos muestra cómo las altas presiones ganan terreno, dejando tiempo establecido en gran parte de la península, aunque eso sí, tenemos abundante nubosidad sobre todo en la mitad norte y especialmente en el extremo norte, con precipitaciones personalmente moderadas en Galicia e incluso Asturias y también en la zona noroeste de la meseta norte. Máximas en ascenso llegando hasta los 29 grados en Sevilla y Córdoba. Máximas en ascenso. Máximas en ascenso. Máximas en ascenso.